Si escuchas sonar un pierno, si escuchas una descarga Ponle tierra de por medio o escóndete tras la barba Han hecho enojar al gordo y no le importa quien caiga El gordo se ve tranquilo pero algo trae en su pecho Le han alterado la sangre tal vez un trato mal hecho Pero él contiene en su cuerno porque es un hombre completo No le temen ni a la muerte cuando trae la sangre al grano A varios los ha tumbado con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo paz, los esperó en el infierno La judicia no buscaba al gordo por mar y tierra Pues varias corporaciones andaban tras de su huella Se les volvió ojo de hormiga o se lo tragó la tierra Con ámparo federal llegó hasta la fiscalía Declaraba el gordo paz, frente de la policía No soy pistolero a sueldo, solo defiendo mi vida Se despide el gordo paz, haciendo sonar su cuerpo Solo respeto a mi Dios, a mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno